Bien. Adelante. Espera, espera. Lo siento. No. Ok. ¿Ahora? Sí, ya. Bien. Wow. Ya... ya puedo ver. Gracias. Profesor, gracias. En serio. No. No soy profesor. Quisiera. ¿Quién es? Ya la conoces. Es Jean Grey. Te topaste con ella cuando llegaste. ¿En serio es ella? Sí. ¿Qué tal? Así que ya ves. Sí. Esto no está tan mal como creí. Es que aún me tienen miedo. Oigan, ya tengo anteojos especiales. No eres tú. Yo les doy miedo. No eres el único que no controla del todo sus poderes. Chicos. Gracias.